El arpa Yo también canto joropo con olor a palma seca El llano me hizo coptero de verso y me mor inquieta Soy hermano del carrao y de la garza paleta Usted puede ser llanero de esos que siembra y cosecha Pero cantando conmigo ande por la vía derecha Porque si se me descuida lo voy a agarrar en la vuelta Y va que da más torsión que culebre en una orqueta Antes de salir de casa me bañé con agua fresca Revuelta con cariaquito, con albahaca y cruceta Por eso es que en este día hago lo que se me ofrezca Y soy capaz de pelear con quinientos karatekas Usted se la echa de gallo pero le pique la cresta Y cada vez que lo pico lo dejo dando una vuelta Si quiere vuelva si un toro y aquí tengo la carpeta Y la espada penterrásela en medio de las dos paletas Compadre comprenda bien que el mundo es una ruleta Y todo el que es camorrero de alguna forma se aquieta Usted no me alcanza a mi porque voy a ciento ochenta Ni que contrate a secoto el de la motocicleta Siga dándole a la lengua y a sus frases obsoletas Que el negrito fue en mayor se trajo las pilas cuesta Y en todita Venezuela ya la gente lo comenta Que de festivales buenos tengo la casa repleta Pero es porque no sabían que una vez en una fiesta Habían costeros de apure del casanare y del meta Cuando me oyeron cantando quedaron de boca abierta Y ese otro día en la mañana recogieron las maletas Pero usted va caminando como una vaca maneta Y en vez de ir pa' el corral en el camino se acuesta Este hombrecito esmayao debía dar con la derecha Pa' que ruede por el piso igual que una patineta Yo no soy un esmayao compadre pa' que lo sepa Porque mi madre me dio una crianza bien completa A los dos meses y medio ya me había quitado la teta Pa' darme tetero de frijol con concha dura de arepa El bequero se conoce así se ponga chaqueta Y el mono se identifica pintando su porisqueta Le voy a hacer una pregunta a ver si me la contesta ¿Cuántos palos necesitan para hacer una silleta? Caramba mi compadrito aquí le va la contesta Eso es como uno decir que 10 y 20 son 30 ¿Cuántos palos necesitan para hacer una silleta? Son los mismos que se lleva el que conmigo se meta En el campo donde vivo yo ando cabeza fresca Ando pa' arriba y pa' abajo con mi burrita corneta Y cuando me cae la noche yo me tercio la escopeta Y si se me acaba el plomo, pelo, pues el arco y la flecha Yo también soy cazador de aquellos que se embraguetan Busco la fresa en el monte de noche hasta que amanezca Mato chihuira y venao, Lapa y Baciracareta Y si quiere vaya a mi casa pa' que coma carne fresca Yo no puedo comer eso porque ahorita estoy a dieta Y el doctor me prohibió que probara la manteca Yo lo que ando es buscando coplero que se me meta Pa' enseñarle de una vez de que a mí se me respeta Es bueno el contrapunteo que tenga sal y pimienta Porque con la versación el copero se alimenta Cuando yo no zumbo un verso cargo la sangre revuelta Y de la rabia que agarro me da una fiebre a cuarenta El día en que yo nací ese día salió el cometa Y dijeron los doctores que vive esa parturienta Porque ha parido un copero repleto de inteligencia El negrito fue en mayor la grasa que afloja tuerca Yo también cuando nací que no se olvide la fecha Un 19 de marzo allá en los años sesenta Y en todito el mundo entero dijeron unos profetas Que cuando tocara tierra temblarían siete planetas Yo quiero ver si es verdad que sus palabras son ciertas Contésteme esta pregunta si su memoria es completa Diga si Reinaldo Armas, cantor de música nuestra Teniendo apenas seis años sabía que iba a ser poeta Yo pienso que él ya no entero tenía las puertas abiertas Para recibir a Reinaldo del folclor una inminencia Pero de todas maneras para que usted se convenza Vaya y pregúntele al mismo que él le dará la respuesta